Autoridades policíacas investigan una agresión ocurrida esta mañana en la colonia Aquiles Cerdán, en Coyoacán, donde un hombre y una mujer murieron tras recibir varios disparos, mientras cinco personas más resultaron lesionadas. Los agresores huyeron de acuerdo con testimonios integrados en la carpeta de investigación, a las 4 y 58 de la madrugada horas, en la esquina de las calles Magdalena Cobos y Andador María Luisa Martínez, de esa colonia, seis sujetos agredieron a las víctimas y después huyeron a bordo de un Chevrolet Aveo, color azul, y una camioneta Honda. Puedes leer, descuartiza a su amante, esposa e hijos y los oculta en tambos con cemento, en Cuauhtitlánizcal y elementos policíacos fueron alertados de lo sucedido, por lo que solicitaron apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos no encontraron signos vitales en dos personas y las demás fueron trasladadas a un hospital. Autoridades a investigan el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Coyoacán 5 inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones por arma de fuego. Entérate, el asesino de la menor hallada en Tlatelolco podría ser su novio. Policías de investigación realizan trabajos de campo y gabinete que permitan localizar los vehículos involucrados y a sus ocupantes para detenerlos, someterlos a proceso penal y evitar la impunidad. ¡Suscríbete al canal!